Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda, que me dio mi lomo Esa negra linda, camarada, que me dio mi lomo Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ya me cuela Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ya me cuela Ay, ay, ay Esa negra linda, que me dio mi lomo Esa negra linda, camarada, que me dio mi lomo Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, ay, ay Gracias, buenas noches Bienvenidos, Family History Ferre